Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos por comenzar la tercera charla del ciclo Sentidos de la Alimentación, Pensar las Prácticas Alimentarias de América Latina. Es un ciclo que lo estamos realizando desde el grupo interdisciplinario Cuerpos, Alimentación y Subjetividad. Muchas de las compañeras ya veo que están por acá. Es un grupo en el que estamos trabajando hace dos años ya, con compañeras de la Escuela de Nutrición y del Instituto Superior de Educación Física. Y bueno, hoy en nuestra tercera charla le damos la bienvenida a José Tenorio, que está en este momento en Ciudad de México. Si no me equivoco, José, son más o menos las 4 de la tarde, 4 y 5 por ahí. Contarles brevemente, porque entiendo que José se va a presentar, pero José es doctor en Estudios Críticos sobre la Alimentación por la Universidad de Queensland, Australia, y actualmente es investigador postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que bueno, José, cuando quieras, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Y muchas gracias, Pablo, por la organización y la invitación a este importantísimo evento. Creo que es una conversación muy necesaria en estos días, en estos tiempos. Entonces, pues bueno, si les parece, voy a compartir mi pantalla para poner la diapositiva. ¿Está bien, Pablo? Sí. Ahí puedo escribir, ¿eh? ¿Ya se ve mi pantalla? No, a ver. Volvé a probar, a ver si está bien. A ver. Uy. Creo que me pide quitar Zoom y volverlo a abrir. Si me salgo rápido, vuelvo a entrar, ¿vale? Ah, bueno. Dale, dale. Bueno, vamos a esperar entonces. El retorno de José. Gracias. 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 Yo estoy de vuelta, lo siento. No hay problema, sí. Ahí estamos viendo, ¿eh? ¿Ahora sí? Vale. Sí. Bueno, creo que empezamos ya. De nuevo, muchas gracias. Y como Pablo comentó, soy José Tenorio y actualmente soy investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo que voy a estar compartiendo con ustedes lleva el título de Crítica al discurso de la alimentación saludable. Y me gustaría empezar enfatizando que esta charla tiene una perspectiva o me voy a aproximar a este tema desde la economía política y desde la antropología. Entonces, bueno, también brevemente un poquito de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. La intención es que esté yo terminando la presentación en no más de media hora, porque realmente me gustaría dejar más tiempo para la interacción, las preguntas y todo eso. Entonces, bueno, voy a comenzar poniendo un poquito de contexto a la charla, desde dónde hablo. Y bueno, creo que esto es doblemente necesario debido a quizá la diferencia cultural. Hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo idioma, pero quizá habrá terminologías que puedan ser un tanto distintas. Entonces, bueno, igual quiero pedirles que si por ahí en algún momento hay alguna palabra, algún término muy mexicano que no quede claro, me lo digan y lo explicamos. Después voy a hablar un poquito acerca de esta idea de la economía política de la obesidad y cómo esto de cierta forma permite el surgimiento de lo que conceptualizo como un discurso, que es esta idea de la alimentación saludable. Y bueno, ahí vamos a tratar o trataré de explicar brevemente los tres puntos que aparecen ahí. Y por último, me enfocaré en elaborar mi crítica, ya que hayamos entendido de dónde viene esta idea, de dónde surge el problema de la obesidad y cómo esto permite el surgimiento de la idea de algo que se llama alimentación saludable. Entonces, presentaré una crítica desde mi trabajo etnográfico que realicé anteriormente sobre alimentación escolar. Entonces, bueno, en cuanto al contexto, me imagino que todos y todas saben dónde está México, pero quería ponerles este mapita en particular porque yo he llevado trabajo de campo, realizado trabajo de campo, mis investigaciones están enfocadas en particular en dos estados de México, que son estos que están acá, este que se llama Veracruz, y actualmente estoy realizando un proyecto de investigación aquí en este estado del sur que se llama Chiapas. Y bueno, conforme vaya pasando la presentación, iré comentando un par de detalles más sobre el contexto económico, político y cultural del país de México. En términos generales, englobaría mi agenda de investigación en torno a tres grandes áreas, la alimentación, la salud y las políticas públicas, o lo que llamo de una forma más sintética, el gobierno del cuerpo y por la boca. Y también estoy muy interesado en explorar esta relación que existe entre la alimentación, la salud y me aproximo principalmente a estos dos temas y a la relación entre ambos a través del estudio concreto de las políticas públicas. Y la charla, lo que voy a estar compartiendo el día de hoy, se desprende de varios trabajos que he realizado. El primero es este libro editado que se llama Routledge Handbook of Critical Obesity Studies, que básicamente es una colección de artículos, de capítulos, donde diferentes autores de diferentes disciplinas discuten de manera crítica o se aproximan de manera crítica a la obesidad. Es decir, vamos más allá de esta idea patologizante de que el exceso de peso corporal se traduce necesariamente como una enfermedad y como una falla individual incluso, y tratamos de situarlo más en discusiones más grandes, como podrían ser cuestiones históricas y también cambios políticos y económicos que de cierta forma han motivado el surgimiento de la obesidad como un problema de salud pública. También de manera muy importante, la charla de hoy está informada por lo que escribo, lo que comparto en este libro, que les hablaré más a detalle en un futuro, que se llama School Food Politics in Mexico, que básicamente es mi tesis doctoral retrabajada, ampliada y espero que mejorada. Y bueno, se convirtió en este libro que fue publicado recientemente el año pasado, a finales del año pasado, con fecha de publicación de 2024. Y bueno, también por ahí hay otra serie de escritos más como de divulgación para un público más en general y un podcast en los que he participado como una forma de diseminar estas ideas para públicos más amplios. Entonces, reitero, la charla estará en gran medida influenciada por estas ideas. Y bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? Ahorita, brevemente, les comento que en mi proyecto de investigación postdoctoral estoy enfocado en el estudio del cambio de prácticas alimentarias en una región de este estado, en el sur de México, que les mencionaba en el mapa, que se llama Chiapas, el cual es un estado muy particular porque, entre otras cosas, hay una población, una gran población indígena. Es el segundo estado en México con mayor población indígena en el país. Es un estado con mucha complejidad cultural, política y económica. Y bueno, además de eso, México, no sé si ustedes saben ese dato, pero México es el país en el mundo que tristemente consume más refrescos. Creo que ustedes le llaman gaseosa en el mundo, en particular Coca-Cola. Y bueno, el estado de Chiapas es el lugar de México donde más se consume este tipo de bebida. Entonces, bueno, estoy tratando de explorar ahí el porqué de esto y cómo el consumo de estas bebidas ha desplazado el consumo de otras bebidas. Y bueno, otras bebidas más tradicionales, más locales. Y lo que aparece ahí en la foto es una bebida que se hace a base de maíz con otros ingredientes como cacao y azúcar y se conoce como pozole. Y bueno, por ahí haré algunas referencias más adelante. También considero importante, en este contexto que estoy brindando, mencionar un poquito de dónde vengo teóricamente. Particularmente, las ideas que voy a discutir hoy están en gran medida influenciadas por la obra en general de Michel Foucault. Y bueno, en particular retomo conceptos como esta idea de gubermentalidad, de tratar de entender cómo somos gobernados en diferentes momentos históricos, bajo diferentes circunstancias económicas y políticas. Retomo esta idea y la voy a elaborar un poquito más adelante. También, obviamente, la idea de discurso está influenciada por Foucault en tratar de entender cómo se construye el discurso, a partir de qué relaciones de poder, qué saberes incluyen y demás. Y bueno, también en particular no me quedo como en la teorización únicamente de Foucault, sino que han sido muy influyentes en mi pensamiento otros autores, principalmente antropólogos, que han retomado a Foucault y lo han adaptado o han adaptado sus teorizaciones, sus propuestas teóricas más con esta mirada etnográfica y más desde una perspectiva del sur global. Entonces, bueno, estas ideas también son muy importantes y por ahí saldrán a relucir más adelante en la charla. En cuanto ahora a esta parte de la construcción de la obesidad como un problema de salud pública. Vamos a entrar un poquito a discutir esto, pero lo vamos a hacer un poquito empezando desde las condiciones económicas y políticas que permitieron esto. Y para esto nos tenemos que remontar un poquito al pasado, no tan lejano, por ahí de los años 70, finales de la década de los 70, principios de los años 80, cuando en el mundo entero existió un giro precisamente en la forma de gobernar. se venía de unos años de la posguerra, en los cuales el estado benefactor tenía un rol bastante importante en la provisión de servicios públicos y demás, pero en esta década empieza a cambiar todo radicalmente y bueno, hay personajes ahí muy particulares como Ronald Reagan de Estados Unidos, Margaret Thatcher del Reino Unido y bueno, este otro personaje Pinochet en Latinoamérica, que bueno, son grandes propulsores de esta idea de reducir el estado a su mínima expresión y de también liberar la economía por completo, privatizar todos los servicios públicos y también de manera muy importante esparcir lógicas, perspectivas de gobierno que vayan precisamente de la mano con estas ideas de libre comercio. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con México? Bueno, como todos los países, incluido Uruguay, vivieron un proceso de liberación económica, liberalización económica, que incluyó entre muchas otras cosas, como ya mencioné, la privatización de bienes y servicios públicos, pero también incluyó el desarrollo de tratados de libre comercio o el establecimiento de tratados de libre comercio entre diferentes países. Si no mal recuerdo, Uruguay tiene algunos tratados de libre comercio con Chile, con Argentina, con otros países cercanos y bueno, en el caso de México, por cuestiones geográficas, el tratado de libre comercio más importante que se firmó en 1994 es lo que se conoce como TLCAN por sus siglas, que es Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró en vigor en 1994 y posteriormente fue renegociado hace un par de años en el 2018 y cambió su nombre a T-MEC. Y bueno, en toda esta idea de privatizar, de reducir la capacidad del Estado, de gobierno lo más que se pueda y demás, también era muy importante reinventar o rediseñar o aproximarse al diseño de la política social de una manera distinta, ¿no? Donde los ciudadanos entendieran, de cierta forma, que el Estado no era el que tenía que proveer, por ejemplo, servicios de salud, ¿no? O algún tipo como de cuidado más colectivo, etcétera, sino que también tenía que el ciudadano, el sujeto, volverse un sujeto racional, capaz de tomar decisiones. Este sujeto debía ser empoderado para, básicamente, cuidarse a sí mismo, ¿no? Y bueno, estas ideas las iré elaborando un poquito más adelante, pero solo quería dejar por ahí estas ideas que son muy importantes en el surgimiento de esta idea del discurso de la alimentación saludable. Y bueno, quizá, y esta es una pregunta muy común que siempre me hacen, ¿en qué tiene que ver todo esto con la alimentación? ¿Por qué me hablas de política? ¿Por qué me hablas de economía? ¿Por qué me hablas de tratados de libre comercio? Bueno, yo diría que todo esto que les platiqué tiene que ver muchísimo con lo que comemos, porque como ustedes sabrán, y bueno, anteriormente otras colegas ponentes han platicado como diferentes perspectivas de lo que es la alimentación, ¿no? Desde la perspectiva más de los sentidos, de perspectivas más filosóficas y demás, pero el comer es un acto eminentemente político y difícilmente es enteramente una decisión individual. Aunque este es un discurso muy popularizado, realmente la medida en la que nosotros podemos elegir qué comer está influenciado por muchos factores macroestructurales que muchas veces están más allá de nuestro entendimiento y que ni siquiera tenemos por qué pensar en por qué están sucediendo de esa forma. Y bueno, aquí les comparto este libro maravilloso que ha sido escrito por la antropóloga estadounidense Alicia Galvez de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, que salió primero en inglés y afortunadamente ha sido traducido hace un par de años al español, que se llama Comer con el TLC, en el cual precisamente esta autora presenta un análisis súper interesante en el cual nos dice cómo el Tratado de Libre Comercio que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá cambió de manera radical lo que se come en México, cómo comemos en México, la forma en la que comemos, las cantidades en las que comemos y demás. Y bueno, un ejemplo muy particular es el maíz. Quizá tienen alguna noción de la importancia del maíz en la dieta mexicana, pero si no, les comparto que podría yo pasarme todo lo que me resta de minutos ahorita mencionándoles, nombrándoles todos los alimentos derivados del maíz que consumimos en México. Son muchísimos, cada estado, cada ciudad los adapta de manera diferente y demás. El maíz fue domesticado en lo que hoy se conoce como México hace miles de años. Entonces, muchas de nuestras culturas realmente tienen una gran relación identitaria con el maíz, ¿no? ¿Qué pasa con el Tratado de Libre Comercio? Se generan una serie de acuerdos en los cuales México se compromete a importar más maíz de Estados Unidos. Estados Unidos es el país número uno productor de maíz en el mundo. Pero hay una gran diferencia entre el maíz de México y el maíz de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el maíz de Estados Unidos es un maíz que principalmente el 90% de su uso es para uso industrial, para generar otros productos o para la engorda de animales, ¿no? Entonces, la forma en la que se cultiva es muy diferente, es una agricultura intensiva, un monocultivo, muchos agroquímicos y demás, versus los maíces que de manera más tradicional, por usar una palabra, se cultivan en México, ¿no? Y que persisten. Y México es un país autosuficiente en el consumo de maíz blanco, que es el maíz para consumo humano, y depende totalmente de las importaciones de Estados Unidos para el maíz amarillo, que es este maíz que se utiliza para miles de productos que ni siquiera imaginaríamos. Y muchos de esos productos son lo que ahora en la literatura se conoce muy ampliamente como alimentos o productos ultraprocesados. Si ustedes ven las etiquetas de estos productos entre los ingredientes, siempre van a ver que tiene alguna forma de jarabe de maíz de alta fructosa, que es por excelencia el producto que se elabora a partir de este maíz amarillo que se exporta desde Estados Unidos, y que México se ha convertido en un gran importador también de jarabe de maíz de alta fructosa, lo cual, de cierta forma, combinado con otros cambios en muchas regulaciones de empaquetado, de porciones, de presentaciones y demás que fueron aprobadas con el Tratado de Libre Comercio para potenciar el consumo, nos da como resultado que México, como muchos otros países, está inundado con estos tipos de productos. Y realmente podemos ver cómo la alimentación o cómo el consumo de lo que comemos, que siempre ha cambiado, históricamente ha cambiado siempre, pero en particular en México en los últimos 30 años ha cambiado de manera radical de consumir una dieta principalmente a base de maíz, frijol y otros derivados a una gran cantidad de productos ultraprocesados y curiosamente también el consumo de carne en México ha aumentado muchísimo en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque al importar tanto maíz para alimentar animales el precio de la carne baja y entonces la población ha tenido acceso a más carne. Y bueno, ahora relacionando un poquito toda esta cuestión económica y política con la salud pública, es interesante ver en las encuestas que se hacen en México, que se les llaman encuestas nacionales de salud y nutrición, que son más o menos cada cuatro años. Es interesante ver las fechas y como pueden ver ahí en esa gráfica en una encuesta que se hizo en 1999 cuando el Tratado de Libre Comercio tenía alrededor de cinco años de vigencia, ahí pueden ustedes ver los niveles combinados de sobrepeso y obesidad en la población, que es población infantil. Aquí me estoy enfocando únicamente en la población infantil de cinco a once años. Y pueden ir viendo cómo va creciendo conforme avanzan los años dos mil. Y bueno, hay una gran literatura, una vasta literatura que ha precisamente relacionado la liberación económica, el Tratado de Libre Comercio con el aumento en el índice de peso corporal de los mexicanos. Y bueno, también aquí en esta otra gráfica que viene de la misma encuesta nacional de nutrición, salud y nutrición de 2012. Podemos ver incluso un comparativo aún más interesante con otra encuesta que se realizó en 1988 en la cual todavía aparecía la desnutrición como un problema en el país y vemos cómo va disminuyendo casi hasta desaparecer, pero de manera paralela va aumentando los índices de sobrepeso y obesidad. Y bueno, aquí solamente quiero hacer también un pequeño comentario porque teóricamente vengo de esta corriente crítica que cuestiona esta idea patologizante de la obesidad. Sin embargo, por fines analíticos para mi misma investigación parto del supuesto de decir que la obesidad en México es un problema, pero por eso lo relaciono con esta dimensión, esta cuestión más de economía política para de esa forma no solamente traspasar la responsabilidad a los individuos y decir son gordos porque comen mal, que es algo que se manejó mucho en el discurso en México. Y bueno, a partir de esta, del surgimiento de la obesidad como un problema de salud pública en México en los años finales de los 90, principios de los 2000 y la documentación de todo esto, lo que se empezó a teorizar en toda la literatura lo que ponía es la obesidad es el resultado de un desequilibrio energético, que básicamente es que comes mucho y comes mal y no haces ejercicio. Y a eso se resumió la fórmula del porqué los mexicanos son gordos. Y bueno, a partir de eso, ¿qué fue lo que se propuso? Pues, debemos de educar a la población, porque la población no sabe comer, no sabe comer bien, no sabe hacer buenas elecciones, entonces, debemos educarlos a que coman mejor y debemos educarlos a que hagan más actividad física. Y bueno, es precisamente en estos años de 2006, 7, 9, 2010, 11, 12, que surgen un sinfín de programas, estrategias, políticas públicas, que estaban encaminadas a eso, estaban encaminadas a buscar ese equilibrio energético como forma de prevención de la obesidad. Y bueno, a las grandes transnacionales les encantaba esta idea, incluso Coca-Cola, Nestlé, Walmart, PepsiCo, todas las empresas transnacionales de alimentos y bebidas, tanto de distribución como de producción que se puedan imaginar, crearon sus propios proyectos de alimentación saludable. Y de hecho, parte del argumento que propongo en el libro y en otros espacios, es que el discurso de lo saludable, de la alimentación saludable, viene en gran medida empujado por las corporaciones. ¿Por qué? Porque de esa forma, se puede decir, el problema no está en lo que consumas. El problema está, y el problema no está en que el país esté lleno de este tipo de productos, que mayoritariamente son con un gran, alto nivel calórico y bajo nivel nutricional. Eso no importa. Lo que importa es, que tú sepas decidir cuánto, cómo y cuándo comer. Entonces, bueno, salieron un sinfín de iniciativas que estuvieron patrocinadas por estas empresas. Y en el libro, en particular, hago un estudio de caso del programa de Nestlé, que se llama Niños Saludables, que existe en todo el mundo. También vi por ahí que está en Uruguay. Y bueno, crean una asociación público-privada que entra a las escuelas y les enseña a los niños a sus papás a comer saludable. Y bueno, también, esto que pasó en México, y eso es algo que me interesa bastante, es algo que pasó de manera simultánea en la mayoría de países latinoamericanos en los que he buscado. Y bueno, aquí hace unos años, cuando estaba haciendo mi investigación doctoral, me puse a buscar precisamente qué tipo de acciones, qué tipo de estrategias, políticas públicas, habían implementado otros países en Latinoamérica. Y bueno, me encontré que Uruguay, en el 2013, propuso esta ley, que es la Ley de Alimentación Saludable en los Centros de Enseñanza. Y bueno, también leí por ahí varias notas que todo asocian ese discurso, como todo el mundo estamos comiendo mal, necesitamos reducir las calorías, necesitamos aprender a comer mejor y demás. El mismo caso se ve para Argentina, la Ley número 3704, que igual tiene que ver con la promoción de la alimentación saludable en las escuelas y la regulación de lo que se puede vender en los kioscos, que aquí en México les llamamos cooperativas escolares. Y bueno, lo mismo pasa en Perú y podría seguirle dándose, podría seguirles dándose ejemplos, porque lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó en Brasil. Entonces, es interesante ver cómo, incluso, pese a la diferencia en estilos de gobierno, porque en estos años estos países tenían como gobiernos un tanto distintos, en cuanto a más progresistas, menos progresistas, etc. es interesante ver cómo, pese a eso, el discurso de lo saludable y de responsabilizar al individuo por sus decisiones alimenticias era compartido. Y eso es un dato que me parece muy interesante. Y bueno, voy ahora a pasar y también voy a ir concluyendo con esta tercera parte de la charla que tiene que ver con mi elaboración de esta propuesta de una crítica a la idea de lo saludable. Ya he ido comentando que es necesario pensar y situar la construcción de este discurso de la alimentación saludable en este contexto económico y político de liberalización económica, privatizaciones, cambios en la forma de gobernar, la reducción del Estado, etc. Pero ahora lo que voy a hacer, les voy a dar un ejemplo más concreto de cómo este discurso aterrizó o cómo este discurso se enfrentó de cierta forma, a la realidad del día a día que se viven en algunas escuelas de México, en concreto en el momento de proveer alimentos a los estudiantes. Les cuento muy rápido, México, en México no existe un programa de alimentación escolar a nivel nacional ni nada de eso. Cada escuela de cierta forma se hace responsable de lo que le pueden dar a los niños, lo que le pueden vender. Si existen regulaciones, a partir del 2010 existen muchas regulaciones que este producto no se puede vender, que lo que se cocina no debe de tener esta cantidad de grasa, etc. Pero, hasta ahí, el Estado, el gobierno, no aporta ningún tipo de recurso para la alimentación de los niños. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hice? En 2016, como parte de mi estudio doctoral, pasé varios meses en dos escuelas primarias públicas en un estado que se llama Veracruz, que es el primero que les señalaba en el Mapita, como en el Golfo de México. Ahí pasé un tiempo en dos escuelas, una urbana, una rural, como para contrastar las dinámicas y demás. Y bueno, ¿qué es lo que hice ahí? Pues, estuve platicando, estuve comiendo, estuve ayudando a cocinar y estuve viendo, precisamente, cómo la desconexión o la total desconexión que existía entre lo que las políticas, las estrategias proponían, ¿no? De, deben de comer esto, deben de cocinar esto, porque esto es saludable, etc. Y lo que realmente pasa en las escuelas, ¿no? Y quizá esto, lo que más interesa resaltar, es que muchas veces son contradictorias las visiones, ¿no? De qué es la alimentación. Desde estos documentos técnicos, se pintaba a la alimentación como algo que se centraba únicamente en los nutrientes, en las calorías, en las proteínas, en todo ese tipo de lenguaje. Mientras que en las escuelas, bueno, lo que les preocupaba era tener dinero para proveer algo a los niños con que comer, ¿no? Partiendo de algo tan simple. Y bueno, ya después, pues, ¿qué es lo que querían ofrecer? Lo que era culturalmente apropiado, ¿no? ¿Y qué es culturalmente apropiado? Pues, lo que comemos en determinada región. Imagino que en el Uruguay también, cada región tendrá alguna predilección más por algún tipo de preparación de comida, etc., ¿no? Y estos documentos más técnicos lo que plantean es una estandarización por completo, ¿no? Y bueno, les decía que las corporaciones como Nestlé también entraron a las escuelas a educar a los niños a cómo comer mejor y demás. Y bueno, este platito que ven acá, el plato del buen comer de Nestlé, es algo de los materiales que repartían en las escuelas. Y bueno, se me hace interesante, ¿no? cómo era el contraste entre la idea de alimentación que este plato supone, como muy uniforme, muy repartida, muy colorida, muy específica, y lo que realmente se comía, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, mi propuesta o mi idea es que la promoción de una alimentación saludable transfiere, en cierta medida, ayuda a transferir la responsabilidad de un problema estructural, que es lo que ya les platiqué en el apartado número 2, al individuo, ¿no? Y decir, te enseño a comer bien y si no lo haces, es tu problema. Y si te enfermas, entonces es tu problema. Y bueno, igual en el libro desarrollo todo este argumento, pero básicamente lo que digo, esta perspectiva lo que hace es beneficiar y pongo ejemplos los intereses de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas. Y bueno, también lo que propongo a manera de propuesta es que se debe entender en el diseño de políticas públicas, de estrategias de alimentación y demás, se debe de incluir una visión donde la alimentación se reconozca más como este proceso biosocial, cultural, económicamente influido y demás, no solamente que sea algo que se centre en lo que mi colega Giorgia Skrinis define como nutricionismo, ¿no? Que es como reducir el alimento a sus contenidos biológicos y nada más pensar que la comida es eso. Realmente creo que pocos de nosotros pensamos sobre la comida de esa forma, ¿no? Y bueno, también propongo y explico a través de historias etnográficas y de perspectivas que vienen desde el campo por qué es necesario revalorar prácticas y saberes culinarios locales. Estas maravillosas señoras que ven aquí en la foto son las cocineras de la pequeña escuela rural a la que estuve yendo como parte de mi trabajo de campo y bueno, estas señoras me platicaban de todos los problemas, las problemáticas que tienen para preparar, alimentar a los niños y demás, pero también hablaban de todo el conocimiento que tienen, ellas han cocinado toda la vida, saben qué cocinar, ellas no utilizan el lenguaje de lo saludable, cuando ellas hablaban de comida, se hablaban o referían como una forma de cuidar al otro, como una forma de nutrir el corazón, esta idea quizá un poco trillada, pero que me parece muy válida, de asociar la comida con amor, de proveer la comida como un acto de amor, etc, etc, siempre en condiciones muy precarias, ¿no? Y bueno, lo que hago al final del libro es proponer esta idea de está bien que existan regulaciones que digan qué se debe, qué se puede, qué debemos comer, etc, etc, pero qué tal si en el caso concreto de las escuelas también hay algo como un financiamiento, ¿no? Estas señoras no recibían, el sueldo de estas señoras era pagado por la misma cuota que se pedía por el desayuno, entonces a veces no había dinero suficiente para pagarles, no había dinero suficiente para comprar los ingredientes para cocinar, y bueno, entonces suena una solución muy simple, pero creo que es tan evidente que por eso es simple, porque quieres que comamos mejor en las escuelas, ¿por qué no nos das más recursos? Y bueno, estas mismas eran palabras de muchos de mis colaboradores, muchas de mis colaboradoras en las escuelas, y voy a ir terminando ahí, solamente quiero dejarles esta idea, esta propuesta, ¿no?, de que la alimentación y la relación entre alimentación y salud son procesos eminentemente políticos. muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí les dejo mi correo por si en algún momento quieren mandarme alguna queja, comentario, sugerencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu presentación, muy clara. Abrimos, si les parece, un espacio de intercambio, de consultas, de preguntas, de comentarios. ¿Puedo? Hola. Sí, Paula. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, yo leí parte de lo que venís estudiando y digo, me quedó mucho más claro con la charla. Y quería hacerte un par de preguntas. Si pensabas, si pensás que el tema de los tiempos está influenciando también ese tema de la alimentación, digo, y principalmente en los lugares donde estás estudiando, digo, porque me llama la atención en un lugar como Chiapas, de repente me llamó poderosamente la atención el tema este de la Coca-Cola, realmente. Porque como que hablar de indígenas es como hablar más de lo natural, como decimos de la Pachamama y de golpe aparece la Coca-Cola como el lugar donde más consumen, es como medio, parece como contradictorio, ¿no? Y si tiene que ver también el tema de los precios a nivel económico, el tema de que los productos ultraprocesados sean más económicos que los naturales de repente. Eso. Muchas gracias. No, muchas gracias por la pregunta y yo creo que esta en sí podría ser una charla otra vez de una hora, ¿no? Pero trataré de ser muy breve. El problema del, o la situación con el gran consumo de Coca-Cola en Chiapas, entre poblaciones indígenas principalmente, es que la bebida ha venido a desplazar en rituales que se hacen, ¿no? Esta bebida, los rituales, entonces ahora tiene una carga no solamente como una bebida que te quita la sed o que te refresca, sino tiene también una carga incluso hasta religiosa. También, otra explicación es la cuestión del agua en sí misma. En México, en ningún lugar del país es viable tomar agua directamente del grifo o la llave, no sé cómo le llamen ustedes, porque pues la infraestructura no es la adecuada para que uno pueda consumir esa agua que sale del grifo. Entonces, en México, siempre tenemos que comprar el agua que tomamos y efectivamente, en algunos casos, hay refresco o gaseosa en todo tipo de presentaciones, desde 200 mililitros hasta 3 litros. Y muchas veces, es más barato comprar eso, una gaseosa, que comprar agua embotellada. Entonces, ahí se le agrega también también, se toma tantísima Coca-Cola porque igual es algo que ha penetrado la comida desde hace 70 años en anuncios que relacionaban precisamente el consumo de la Coca-Cola como una distinción social y como un rasgo de ser moderno. Si tú tomas, si tú vas a la casa de alguien en México y te ofrecen un vaso con agua, van a decir que eres pobre, que no tienes para comprar una gaseosa y ofrecer una gaseosa. Entonces, bueno, todas esas ideas se fueron insertando en el imaginario social y pues tenemos eso, ¿no? Un gran consumo, aparte de también la cuestión más económica que les platicaba antes, ¿no? Que también el consumo se potenció, se disparó a partir de los años 90 porque cambiaron muchas regulaciones que favorecieron a la industria y les permitieron expandir su producción, su distribución y por ende, la gente empezó a consumir más. Brevemente, por ahí iría. Muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta de Jazmín en el chat que dice, ¿qué propondrías para combatir el poder que tienen las multinacionales que venden estos productos ultraprocesados? Uy, ese es... a lo mejor conectando con lo que platiqué, ¿no? Y mi estudio precisamente de regulaciones y políticas públicas y demás, creo que en un inicio todo se centró en políticas públicas enfocadas en la salud pública, en el cambio de comportamiento individual, ¿sí? En esto que les platiqué, en decirle al individuo elige mejor, no comas tanto, come menos, hace ejercicio, etcétera. Pero sí creo que en los últimos años ha cambiado un poco y ahora se están proponiendo otro tipo de regulaciones como por decir en el sector agrícola, ¿no? como ponerle tarifas, impuestos, no sé cuál sería la palabra adecuada a productos que se importan, ¿no? como por decir el maíz amarillo o la jarabe de maíz de alta fructosa, que eso sería más efectivo y eso se comenta en la literatura, ¿no? como para quizá disminuir un poco el producto, el consumo de estos productos que una campaña que te diga que no los comas, ¿no? Entonces, sería más como regular otros niveles de los sistemas alimentarios y no necesariamente únicamente hacer campañas que te digan qué debes de comer y qué no debes de comer. Pero bueno, el detalle es que estas corporaciones al ser transnacionales, al acumular tanto poder económico y político en sí mismo, es muy difícil, ¿no? Y por decir, en muchos países, en Uruguay no recuerdo exactamente el dato, pero en México, en Chile, ya se implementaron, por decir, impuestos, ¿no? a las bebidas azucaradas, han funcionado, la literatura en alguna forma dice que sí ha disminuido el consumo, pero bueno, cuando uno ve la realidad, el día a día, creo que es difícil, el consumo a lo mejor ha disminuido un poco porque lo que toman como parámetro para medir es lo que se vende, pero que se reporta en tiendas que tienen sistemas que pueden reportar, pero mucha de la venta, por decir, en Chiapas, ocurre de una manera muy escalonada que es difícil seguir. Entonces, bueno, hay otra serie de medidas fiscales que quizá también podrían ayudar a disminuir un poco el consumo de estos productos en general. bien. Bueno, más comentarios. Lucía. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, José, por la presentación y bueno, a todos por la organización y la convocatoria. Muy interesante, ¿no? Y a esto último que tú estabas comentando, José, de las transnacionales, no sé, me surge agregar también que la industria, la cultura de la dieta y la industria en torno a ella también es una industria muy millonaria, ¿no? Entonces, este, también, este, digamos, reflexionar sobre esto, sobre cómo el sistema que responsabiliza individualmente a las personas, este, por su salud, por su alimentación, por verse saludables y demás, también, las lleva a consumir productos y servicios vinculados a eso. Entonces, como que bueno, que no solo es la industria de los ultraprocesados, sino también la industria de, bueno, de la belleza y de la dieta, pujando, ¿no? Era una reflexión que me surgía. Gracias. Sí, muchas gracias, Lucía. Y sí, efectivamente, por decir, en el caso concreto como de la construcción discursiva de la obesidad o la patologización del peso corporal, hay también mucha literatura, ¿no?, que precisamente señala cómo este discurso o este tema de la obesidad, ¿no?, es un tema relativamente reciente, en los años 60, 70, es cuando los epidemiólogos empiezan a cambiar un poco el énfasis de estudiar la desnutrición, a estudiar más el sobrepeso corporal y la obesidad y demás. Y, bueno, también hay literatura que asocia esto con, por decir, el crecimiento o intereses particulares de las aseguradoras, ¿no?, como para tener un control más estricto de a quién asegurar, a quién no asegurar, todas sus medidas de riesgo que hacen y demás. Y eso también es algo que potencia también esta patologización del peso corporal. Y, bueno, también yendo un poquito al punto que comentas, ¿no?, como la diversificación de industrias, es muy interesante y, bueno, a lo mejor podría dar un ejemplo igual que un concreto que viene de mi investigación y que está en el libro, ¿no? También está este discurso de lo saludable, por decir, permitió, de cierta forma, que en algunas escuelas los niños tomen menos gaseosa. Debería, no se deberían de vender, están prohibidas, pero aún se sigue haciendo, ¿no?, pero sí ayudó las regulaciones y todo, como a disminuir un poco el consumo. Pero, ¿qué pasó? Se cambió el consumo de refresco, de gaseosa por agua embotellada, que es maravilloso. El único problema es que esa agua embotellada también es vendida por Coca-Cola. Entonces, es una problemática aún más compleja, ¿no? Tienes un aparente resultado o triunfo, pero, ¿qué pasa? Gaseosa, quien se beneficia al final de cuentas, es una gran corporación. Y bueno, hay ahí quien me debate que eso no es importante, que lo importante es que se tome más agua y menos gaseosa. Pero igual, podría ser ahí un tema polémico. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Yo, a modo de comentario, José, me quedé pensando en la medida en que esta construcción de la alimentación saludable parte de un esquema moralizador, ¿no? Que también construye en sí misma la idea de un comensal, podríamos decir, o de alguien que selecciona sus alimentos de una manera racional y que gestiona su propio cuerpo de una manera, con arreglo a determinados fines, ¿no? Pero que, sin embargo, bueno, hay toda una construcción en paralelo de estos actores que bien mencionaste, que asocian el disfrute y el placer a determinados consumos, ¿no? y que producen deseo, ¿no? Sentido de pertenencia. Hoy comentabas, invitar a alguien en una casa o celebrar algo, bueno, eso está asociado a determinados consumos, la celebración de un evento, la celebración de un cumpleaños. me parece que ahí, mientras las políticas públicas dejen eso de lado, simplemente consolidarán un esquema de responsabilización individual. Sí, totalmente, y bueno, igual yo creo que en mi, es precisamente por eso que surge mi nuevo proyecto sobre el consumo de cambio de prácticas alimentarias en Chiapas y que va muy asociado al consumo de ultraprocesados y gaseosas y demás, porque la literatura está llena y a lo mejor yo, de cierta forma, tengo que reproducir algunas de esas ideas necesariamente, pero ya después en el análisis me saldré de ellas, pero la literatura está llena de comes esto, te engordas y te mueres, ¿no? O sea, y es una visión muy reduccionista en el sentido de, sí, yo creo que todos sabemos que a lo mejor comer o tomar mucha gaseosa o muchos productos ultraprocesados no es lo ideal, pero efectivamente tienen una dimensión cultural bastante, bueno, ¿sí me escuchas? Sí, sí, te escuchábamos. Bueno, creo que se desconectaron mis audífonos. No, pero te escuchamos. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, entonces tiene una carga cultural muy grande y precisamente también es lo que hace falta documentar, ¿no? Porque el consumo de estos productos no se va a terminar por una regulación de salud pública, porque a lo mejor no lo expliqué, pero en alguna de esas imágenes que presenté, ¿no? Es muy evidente que estos productos tienen una gran dimensión económica, ¿por qué? Porque generan el ingreso de muchos hogares, en mi trabajo de campo que estoy haciendo ahorita, hay muchas familias que dependen de la venta a muy, muy, muy pequeña escala de estos productos en una especie de tienda improvisada. Entonces, una medida de salud pública realmente no va a cambiar eso, ¿no? Necesitas otro tipo de acciones más grandes que te permitan eso, ¿no? Y bueno, también esta parte de cómo se construye un comensal, un consumidor, ¿no? Y sabemos que hay momentos para consumir esto, para consumir otro tipo de producto. Igual, yo creo que eso está muy, muy lejano de la capacidad de intervención de una política pública, ¿no? Entonces, si se quisiera cambiar un poco lo que se come para que fuera menos ultraprocesado, yo creo que sí tendría que ir como con políticas más agrarias, políticas incluso culturales, ¿no? Como de la revalorización de otro tipo de alimentos que han sido desplazados por los ultraprocesados. Bien. Acá Melina, en el chat, dice, en Uruguay el alto consumo de ultraprocesados sea la población más precarizada por ser, bueno, la alimentación más barata. ¿También tienen poca accesibilidad a los alimentos? ¿Tendrían que intervenir políticas sociales reales para la alimentación? Sí, muchas gracias por el comentario y, bueno, creo que también por ahí ya hay, aquí en México han habido varios estudios como que hacen una especie de, pues sí, ¿no?, de estudio donde evalúan qué tan costoso es una dieta menos procesada versus una ultraprocesada y muchos resultados arrojan que comer no ultraprocesado no es necesariamente más costoso, ¿no? Y sí, abunda mucho esta parte de lo cultural, ¿no?, del consumo de ese producto como una distinción de clase. Y también, eso es lo que me llevó a este proyecto que estoy haciendo ahorita, porque cuando yo estaba en las escuelas en 2016 haciendo mi trabajo de campo, era bien común que los niños llegaran, ¿no?, y se preguntaran qué llevaba de comer cada uno, ¿no?, y el que llevaba algo casero, algo muy común aquí en México, un taco de algo que es una tortilla con algo adentro, ¿no?, que es maravilloso. Si alguien llevaba eso versus alguien que llevaba un producto empaquetado de marca de alguna, ¿sabes?, era una distinción. Entonces, yo creo que para cambiar eso no hay alguna política que pueda ser tan efectiva, ¿no?, al corto plazo. Claro. Acá Noelia también agrega que, bueno, que también el tiempo que insume cocinar, y yo le agrego también los espacios, ¿no?, las infraestructuras a veces de las, de las grandes ciudades que, donde se habitan espacios cada vez más pequeños, muchas veces con cocinas mínimas o sin cocina, empiezan a delinear también las posibilidades de, en la práctica mismo, de cocinar. Sí, de hecho, también la primera persona que preguntó, ya no me recuerdo su nombre, comentó el tema del tiempo. Y sí, creo que no lo comenté, pero efectivamente también en todas estas regulaciones, políticas públicas de alimentación saludable, se presenta o se construye como la idea de que la comida ya está ahí, como que ya está siempre disponible, como que no hay que invertir tiempo, trabajo, dinero, para crearla, para obtenerla, para consumirla, y efectivamente el tiempo es una gran, una gran dimensión, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, con 25 millones de habitantes, donde hay gente que tiene que viajar cuatro horas porque vive en la zona más remota del oriente y tiene que ir a trabajar a la zona donde hay oficinas en el sur y hace tres o cuatro horas por trayecto, pues difícilmente va a tener tiempo para preparar sus alimentos, ¿no? ¿Pero qué es lo que pasa ahí? Afortunadamente, bueno, también hay literatura ahí al respecto, ¿no? En México la cuestión de la comida callejera que es muchas veces accesible, muy accesible, sabrosa, es culturalmente apropiada, pero que también a veces es un poco demonizada por estos discursos moralizantes, ¿no? Es que eso tiene mucha grasa, es que fue frito, ¿no? En mucho aceite y demás. Pero bueno, si nos salimos un poco de lo moralizante y del reduccionismo biologicista de la alimentación, pues podemos ver que un taco callejero, aunque sea grasoso y demás, tiene mucha más significancia cultural y social en términos de alimentación que un producto empaquetado, ultraprocesado, que compras en una de las miles de tiendas o espacios donde los puedes encontrar, ¿no? Pero sí, creo que efectivamente el componente tiempo es algo que siempre está muy ausente en las discusiones y por eso es que se también responsabiliza más al individuo, ¿no? Sin poner en ese contexto de su vida y su situación económica, la condición de clase y demás. Bueno, no sé si alguna última pregunta o comentario. Bueno, agradecerte mucho, José, la verdad que un placer recibirte, tu participación, tu presentación. Muchas gracias a todos y todas también por estar aquí hoy. Nos vamos a reencontrar el 14 de noviembre con Flavia de Monte, con su charla Salud y Alimentación en el contexto hipermediatizado, discurso y actores en disputa. Y bueno, y comentarles también que esta charla de José como las dos anteriores y la de Flavia también va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Psicología. Así que bueno, un placer José, muchas gracias. No, muchas gracias Pablo. Nos encontraremos en cualquier momento. Sí, gracias a todos por escuchar y ojalá en un futuro pueda platicar con ustedes en Montevideo. Bueno, esperemos que sí, trabajaremos para eso.